Final del abierto de los Estados Unidos en la séptima categoría Para los gustos se está enfrentando Germán Falco Arteaga Bueno, bola cortada Germán se quedó con el pincel por 7-6, ahora saca 0-1 ¡Stop! Un partido de peloteos muy largo, si este no antes, cada punto hay que trabajarlo ¡Ok! ¡Ok! Qué buen drop para definir el punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!